Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches ¿Todo bien? Buenas noches Listo Bueno, vamos a iniciar entonces lo que es la sesión para esta clase de Excel Les mandé un archivo en el WhatsApp Ese archivo, ustedes lo chequean Y es el que vamos a ocupar, pues, para trabajar, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar lo que es la sesión de, estamos viendo toda la unidad de tablas dinámicas En este sentido, pues, chequemos acá Estamos viendo esto, miren La parte de tablas dinámicas, ¿verdad? Acá Entonces, en tablas dinámicas, pues, tuvimos un primer acercamiento entre de Hablar de lo que eran tablas Y de las tablas comunes, ¿verdad? Las sencillas de Excel y lo que eran unas tablas dinámicas En sí, lo que es una tabla dinámica De lo que se trata es de hacer una estructura Flexible de trabajo Para manipular datos de origen Que están en una tabla normal, ¿verdad? Entonces, lo que tengas en una tabla normal Eso se va a llamar datos de origen Cuando lo pases por un proceso de tabla dinámica Pues, ahí es donde viene La modelación de datos que hagas O sea, el diseño flexible Que pasas un campo a filas Un campo a columnas Un campo de valores, etc. Entonces, muchas veces Una tabla dinámica Lo que te permite es hacer un reporte flexible, ¿verdad? De tu fuente de datos Fija, pues, esa no va a cambiar ¿Verdad? Esa estructura va a estar así Entonces, una tabla dinámica en el fondo Mira, lo que busca es Pues, extraer información, ¿verdad? Y lo importante de toda tabla dinámica es esto Mira, acá Te lo voy a subir un poco Esto es bien importante Mira, la preparación de los datos Entonces, cuando vos vas a tener Una preparación de datos Que estamos hablando De que tienes un listado Ese listado Los datos deben estar organizados En filas y columnas, ¿verdad? En otras palabras Es así, mira Es esto Tienes tu listado Con los nombres de los campos Los campos que vayas a ocupar, ¿verdad? 5, 10, no sé Los que vayas a ocupar Y los registros O sea, la información, ¿verdad? Pero debe ser así Columna 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 Entonces, esos campos deben estar Los más organizadamente posible, ¿verdad? Y pues, ahí ya viene Si vas a trabajar con lo que es Un rango de datos O hacer eso Eso tabla, ¿verdad? Eso es cosa tuya Que lo más recomendable es hacerlo tabla Para la Presentación de los datos adecuados Ok Cuando creas una tabla dinámica Eso va a estar aquí Mira En el menú insertar Te va a salir todo Bueno, te van a salir varias cosas, ¿verdad? Ya Ahí Pero te vas a fijar en el primer grupo de campos Esa sección Se llama tablas Ahí está el de la tabla normal, ¿verdad? Que ya lo viste El de las tablas Recomendadas Que eso no es nada más Que Excel analiza los datos que tenés Y Te ayuda a hacer Unas tablas dinámicas Pues, preelaboradas Pero Si la querés hacer desde cero Entonces vas a elegir Tabla dinámica Eso Cuando elegís eso El Excel te pide lo siguiente, mira Te sale este cuadro Para crear tabla dinámica, ¿verdad? Y este cuadro Lo que te pide es esto, mira Primero Seleccionar el rango Donde va a estar Tu tabla dinámica Aquí ve Donde está tu fuente de datos Esto Y aquí ya sabes, ¿verdad? Si marcas con referencia Si le pones nombre de rango O le pusiste nombre de tabla Esa es cosa tuya Como vas a trabajar ahí Acá en el libro Ahorita lo que estás viendo acá Te sale referencia, mira Porque te dice que está en la hoja 1 La referencia de la A1 Hasta la F901 Vos sabrás cómo vas a trabajar Después te dice En dónde vas a ir a poner la tabla dinámica Aquí, mira Si va a ser en una hoja de cálculo nueva O a En la misma hoja Donde estás trabajando ¿Verdad? Si es cosa tuya Ahora, acá te voy a mencionar esto Mira Este volado Te va a preguntar también Si tienes una fuente de datos externa O sea, no toda la fuente de datos Está hecha en Excel Puede ser que alguien te mande archivos Desde otro sistema Una base de datos O un PDF O archivos texto CSV, ¿verdad? Etcétera Esa es otra forma, ¿verdad? Pero también está la otra situación Mira ¿De qué podría ser? ¿De qué vos estés haciendo Tablas dinámicas relacionales? O sea, ¿qué es esto? Mira Lo que nosotros estamos viendo Ahorita es una tabla Una tabla dinámica Que se alimenta De una fuente de datos O sea, estás en un libro En un libro tienes tu listado Y ahí vas a hacer Tus tablas dinámicas Varias tablas dinámicas Del mismo libro O sea, de la misma fuente de datos Pero a veces Te mandan cinco libros de Excel Varios archivos de Excel, ¿verdad? Y esos están relacionados Por un campo en común Y entonces los unís Los relacionás, más bien dicho Y eso se llama ya Un modelo de datos Mira Es bonito trabajarlo así Pero no siempre Pues se trabaja así Eso ya es un poco avanzado Entonces cuando vos venís Y agarras la tabla dinámica Y le indicaste Dónde la vas a poner Te va a salir esto Mira El recipiente El lugar donde se va a ir A ubicar físicamente Esto es el contenedor De la tabla dinámica Ahí se va a ir formando La tabla Y Y a la par Una lista de campos La lista de campos Es los campos Que tiene tu Fuente de datos Y abajo La manera en cómo Los vas a organizar Filtros Si vas a poner Campos como filtros Si vas a poner Campos en columnas Si vas a poner Campos en filas Y los valores Entonces si te das cuenta Acá mira Acá Esto que estoy sombreando Es el bosquejo De cómo se va a armar Una tabla dinámica Lo que está en azul Son filas Lo que está en azul Horizontal Son Son campos ¿Verdad? Campos en filas Campos en columnas Y lo gris Es la matriz La matriz También es esta Que está acá Mira Los valores Entonces aquí ya vamos a ver Vamos a hacer varias Tablas dinámicas Entonces si te das cuenta De eso se trata Ya poniendo esto Lo que va a pasar Es que Dejando caer O marcando Ya lo que Lo que va en cada campo Lo que vas a hacer Es que Te va a salir Este recipiente Mira La tabla dinámica Antes era un bosquejo Y hoy ya tiene información Mira Entonces acá Lo que le estás diciendo Es esto Mira De que En las filas Has puesto los vendedores Mira Aquí están En la fila Has puesto los vendedores Te salieron las chorras De vendedores En valores Has puesto El total Me imagino que el total Son las ventas ¿Verdad? Entonces Las ventas Y ahí Como te digo En las ventas Necesitas siempre Campo valores Ahora En columnas Te está saliendo La marca De los productos Mira Son teléfonos Creo Va Ok Acá Lo que podemos hacer Es esto Mira Lo que está En columnas Pasarlo a filas Y lo que está En filas A columnas Invertir el reporte Pues De vendedores Por productos A productos Por vendedores Y siempre Los valores Va a estar igual Mira Entonces Más adelante Lo han hecho Eso Sí Mira Han invertido Mira Siempre están Las ventas En la matriz Las ventas Pero han puesto En filas Productos Y en Columnas Vendedoras Es lo mismo Bueno Entonces Teniendo en cuenta De esto Las tablas Dinámicas Recomendadas Como te decía Mira Ahí le das Dinámicas Recomendadas Y él te va a hacer Los bosquejos De las que te recomienda Ahora Pero a veces Nosotros queremos A nuestro gusto Unas cosas Personalizadas Y así La vamos a hacer O vas a hacer Una tabla dinámica Personalizada Y esa es esta Mira Esa es la que está aquí A la izquierda De donde está Marcado rojo De tablas dinámicas Recomendadas ¿Estamos? Vaya Mira Hagamos Varias cosillas Acá Una consulta Al darle Clic en tablas Dinámicas Recomendadas Ya no se puede Editar Como en la otra Opción ¿Cómo no? No hay problema Puedes hacer las tablas Dinámicas Que sean necesarias De tu fuente De datos No hay No hay Límite Y una tabla Dinámica hecha La puedes borrar En la recomendada No se puede editar Si uno le da Clic en esa opción No, sí se puede Ok O sea Siempre es una tabla Solo que él Lo que hizo Es que te ahorró La molestia De poner este campo Aquí Y este campo Allá Sino que la hizo Y la puedes editar A veces Si yo He visto Tablas dinámicas Y recomendadas Y la agarro Pero más que todo Uno Me lleva la idea ¿Verdad? Ya vas a ver En el archivo Que les mandé De Excel Acá Ya tienen el archivo De Excel ¿Verdad? Ese es Con el que voy a trabajar Ese es El que dice Se llama así El archivo Es que Zoom sale una Cosa arriba Y te tapa Las leyendas de Excel Así se llama Este archivo Este archivo Este libro Tiene dos fichas Por el momento Una ficha Es donde tenemos Esta tabla No es tabla Sino que Esta fuente de datos Le vamos a decir así Esta fuente de datos Y en el otro Esta fuente de datos Es de ventas Por plataforma Digital Y tenemos Otra ficha O hoja Que La fuente de datos Es de un listado Es personal ¿Verdad? Y ahí te pide también Que hacer ¿Verdad? Son dos ejercicios Vamos a trabajar Con el ventas Por plataforma Vaya Este volado En el fondo Es una fuente de datos Mira Esto Es un rango De datos Aquí no es tabla No es nada Sino que yo ya lo ordené Ya sabes ¿Verdad? Que no tiene que tener En el fila superior Ni para acá Dato ¿Verdad? Que hay Al menos una columna ¿Verdad? Mira Ok Y si querés Este volado De el Del título Lo puedes La mala costumbre ¿Verdad? De venir Y combinar Y centrar El título Hacelo No hay ningún problema ¿Verdad? Pero No Siempre vas a dejar Una línea No te recomiendo Que Las cabeceras Donde están los campos Vayas Y para hacerlo grueso Mira Si lo querés hacer grueso Se cambia el ancho A la fila ¿Verdad? Pero hay gente Que hace esto Mira Agarra dos filas Y las combina Esto no lo vayas a hacer Ya te voy a decir ¿Por qué? Mira Por esto Mira Ya lo que Ya lo decís ¿Verdad? Yo voy a poner Un autofiltro aquí O sea Datos Y filtro ¿Verdad? Siempre Examina Tu reporte Mira De qué está constituido Vaya Ventas por plataforma Tiene el país Plataforma Año No Año No es fecha Sino que es año Veinte Veinte Veintiuno O sea Una nomenclatura Los meses No es fecha Sino que vos les has puesto Febrero Marzo Abril Esto no tiene En ninguna parte fecha Solo tiene el año Y el mes Porque así Es la estrategia De análisis Y tu venta Vaya Mira En País Tengo tres países Salvador Guatemala Honduras Mira Ahí En plataforma Tres Plataformas En año Tres años En meses Me imagino yo Que todos los meses ¿Verdad? Y en venta Un montón de números ¿Verdad? Ahí está Mira Pero siempre Bueno Mira Examinarlo Va Entonces Si vos viniste Y sos de la mala costumbre Que haces esto De En los campos Esto es lo peor Que puedes hacer En Excel ¿Verdad? Y hacer esto Si te das cuenta Vos para poner Nombre de campo Solo necesitabas La fila Cuatro Pero Lo hiciste en esto Y le pusiste filtro Y le das clic Y mira Te salen los tres países Y la fila vacía Y esto te va a distorsionar Las tablas dinámicas La fila vacía Es por este volado Mira Porque te queda De las dos Que De las dos Que pusiste Te va a quedar Una vacía ¿Verdad? Entonces No hagas eso Eso no lo hagas Porque Es una gran Mala práctica ¿Verdad? Entonces Si te das cuenta Ahorita No hay fila vacía Entonces Esto es lo primero Que tienes que hacer Echarle una ojeada A tu fuente de datos Vaya Yo voy a decidir Que esta fuente de datos La voy a hacer tabla Ese autofiltro Ya ves como equita ¿Verdad? Datos Y filtro Vaya La voy a hacer tabla Y para hacer tabla Me pongo encima de él Y le digo Control Q De queso ¿Verdad? Y la hice tabla Y la tabla Tiene encabezado Sí Porque ahí está Me arriba Lo estamos viendo Clic Y a esta tabla Le voy a poner Que se llama Venta Mira Porque arriba Dice que se llama Tabla 1 Pero le voy a poner Que se llama Ventas Y Enter Vale Entonces Esta tabla Si no te gusta Este formato O sea No hay problema Quitáselo Y ponele otro ¿Verdad? Eso es lo de menos O sea El formato de la tabla O le quitás formato Mira Y la dejas normal Pero Es tabla Porque arriba Al darle clic A la data Te dice Diseño de tabla Lo importante es tabla Yo decido Hacer la tabla Y ya te voy a decir Los beneficios De la tabla Si le añadís Campos Campos es aquí ¿Verdad? Y si le añadís Registros Tus tablas dinámicas Y todo lo demás Que esté relacionado A la tabla Va a adicionarse En la cobertura ¿Verdad? En cambio Si este volado Lo hacemos con rangos Eso va a ser Un dolor de cabeza Porque vamos a estar Y ando a modificar Que esto crece 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 De mi fuente De datos Esta Me olvido Porque no Ya no lo voy a ocupar Sino que ahora Nos vamos a A esto Mira Solo a esto ¿A qué me piden? Vamos a elaborar Las siguientes tablas dinámicas Me piden nueve volados Mira El Ustedes tienen hasta ocho Yo ya le agregué uno ¿Verdad? Ya sabe por qué Va a mirar Las tablas dinámicas Dice así Elaborar lo siguiente Una tabla dinámica En Y yo decido Que lo voy a hacer No aquí Lo voy a hacer En una hoja aparte Todas las tablas dinámicas Que me piden aquí Las voy a hacer En una hoja aparte Que diga tabla dinámica De ventas por plataforma ¿Verdad? Ok La primera Dice que es Ventas por país y año O sea Me piden las ventas De País y año El total de ventas Por país y año Vaya Perfecto Entonces venimos Y Lo primero que necesito yo Es una data Ya está hecha Para insertar Una tabla dinámica Me vengo yo Y ojo Si yo estoy Encima de la data La va a reconocer Vamos a hacer La primera Así Mira Insertar Tabla dinámica Clic en tabla dinámica Otra vez Y me la reconoce La fuente de datos Así se llama eso Fuente de datos Pero como la fuente de datos Es una tabla Llamada ventas Él me dice Ya de una vez Que así se llama Y la reconoció Y ahora viene La segunda pregunta Mira ¿En dónde vas a poner La tabla dinámica? ¿En alguna parte De esta hoja O en una hoja nueva? Mira Hoja nueva de cálculo ¿Estamos? Le doy clic Y me hace Una hoja nueva de cálculo Aquí está Mira Mira Si le doy clic Al contenedor De la tabla dinámica Sale la parte de campo Si le doy clic En otra parte No Ok Esta hoja La voy a renombrar Dos clics Y le voy a poner TD Tabla dinámica De ventas ¿Estamos? Y Enter Ok ¿Por qué ventas? Porque en este libro Solo tengo uno Que se llama ventas Y otro que se llama personal Entonces No hay dónde perderse ¿Verdad? Al otro le voy a poner TD Personal ¿Estamos? Entonces En esto Que dice Tabla dinámica Ventas Acá Voy a meter Todas las Tablas dinámicas Que haga Entonces Venimos Y me voy a Plataforma Me voy a la parte De Lo que me piden Ok Aquí me dice Esto lo copio ¿Verdad? Clic Me voy a tabla de Ventas Y aquí Lo pego Va Mira Y me piden así Mira Voy a quitar Estas cuadriculas A mí nos gusta Trabajar con eso Vista Y lista De cuadriculas Dejo la hoja libre Mira lo que me piden Te piden Ventas por país O sea Ventas es un campo País es otro Y año es otro Ok Le doy click Al recipiente Tablas dinámicas Y me dice Y me dice así Ok Ventas Ya sabemos que Ventas se va al campo De valores Automáticamente País y año Entonces vengo yo Y país Lo dejo caer en filas Para que salga Un listado así Países en filas A la par Las ventas Pero me pide el año Va Entonces yo el año Lo puedo poner Abajo del país Y me sale así O lo puedo poner Año En columnas Y me sale así Entonces Cualquiera de las dos Es válida Como querrás En este caso Voy a dejar El primero así ¿Verdad? Ahora Los valores Estos Los marcas Y te venís A inicio Y le decís Dólares Perfecto Ok Mira Voy a poner A la par Acá A la par El otro formato De la tabla dinámica Insertar Tabla dinámica Me puse aquí En la G3 Insertar Tabla dinámica Otra vez Tabla dinámica Tabla dinámica Y tabla dinámica Ok ¿De dónde está La fuente de datos O el listado? El listado se llama Ventas Como era una tabla Él ya me la va a reconocer Ventas En mayúscula En minúscula Y le voy a decir Que me la inserte Aquí ¿Verdad? Aquí ve G3 Y aceptar Entonces Él me la reconoció Ya de una sola vez Mira Mira Son las mismas Vaya Entonces aquí Hago lo mismo ¿Verdad? Ventas Se va a ventas País Se va a país Pero acá Año Voy a poner Abajo de país Y tengo ambos Y tengo ambos Ambos reportes Es el mismo reporte Pero uno es lineal El primero es lineal Porque los países van En línea Y el otro es Vertical Pero Puedo ser los dos Pues no hay ningún problema Vale Estamos con la primera Hoy voy a ventas por plataforma Y en el dos Me piden Tabla dinámica dos Ventas por país Plataforma y año Ok Me voy a llevar esto para acá Control C Y acá lo pego Mira lo que te piden Siempre tienes que dejar espacio Entre una tabla dinámica Y la otra Mira Por lo menos tres o cuatro líneas Porque si a esta tabla dinámica nueva Le pongo filtro Bueno Entonces Digamos que muchas líneas Ok Porque la tabla dinámica Que estoy haciendo Realmente va a caer No arriba Sino que va a caer aquí Si yo no quiero que se me borre esta leyenda Tengo que dejar al menos Una, dos, tres filas Aquí Mi tabla dinámica Debe caer acá Ok Insertar Tabla dinámica Clic Y como yo ya sé Como se llama Mi fuente de datos Se llama ventas La llamo Y le digo Que es la inserte En la A22 Ahí estoy puesto Y clic Ok Vaya Automáticamente Como me pide venta Venta se va para valores De un solo Me pide Mira como voy a ir en el orden El campo que me dice País Plataforma Y año Lo voy a dejar caer Todo en línea Para ver que pasa País En filas Plataforma Y A Entonces mira El reporte Se está haciendo En columna O sea para abajo Si vos venís Y como es un reporte Por país Esto es en la mínima expresión Resumen Si le das clic Acá en El Salvador Vas a mostrar Los campos que están Aquí mira Fila Aquí lo que acabo de mostrar Es expandir el detalle El detalle Son los campos que están Arriba Abajo de país Estamos Entonces Digamos que Yo quisiera que me saliera País Plataforma Pero años en columna Porque el reporte Se ve un poco más Distribuido Así ¿Verdad? Porque también La idea es que sea un reporte Que se entienda Pues Vaya mira Ahora si no querés Así El año Lo pasas abajo De país Y plataforma La pasas a columna Vaya También Si querés Facebook Instagram Y el otro volador Y esto lo querés centrar Y ahí está Mira Y este Como todo este dinero Entonces venís Y le pones dinero Un ejemplo Entonces acá Tengo Los campos De ventas Que son Estos dineros País Que ya sabes Que está aquí arriba Plataforma Que está en columna Y año Ojo A mí no me han dicho Como lo quiero Pero Si yo sigo Esta sintaxis Y este orden O sea Sería así País Plataforma Y año Para abajo Me va a salir algo raro Entonces vos tenés que Distribuir esto Entonces la tabla dinámica Igual Ahorita si a mí me dicen Mire País Páselo a Plataforma Páselo abajo de país Y año Tírelo a columna O sea No hay problema Esto es la flexibilidad De la tabla dinámica ¿Verdad? Entonces acá Es el mismo reporte Visto de otra forma Son los datos Los mismos datos Presentados de otra forma ¿Estamos con esto? Si te das cuenta Estoy presentando Ventas totales O sea Suma De ventas Hoy veamos Vamos por la 2 ¿Verdad? Vámonos a ventas Por plataforma Y vamos al ejercicio 3 Lo vamos a copiar Control C Dice así Filtro Campo de país Ventas Mes Año Y plataforma Son 5 campos Entonces ya sabes ¿Verdad? Insertar Tabla dinámica Tabla dinámica La fuente de datos ¿Cómo se llama? Ah Se llamaba Ventas Y ya te reconoció Él a donde lo querés Vale Perfecto Ahí está Vale, mira Mira De todas maneras Ya sabes que Ventas Se va a valores Automático Ok Ahí sigue Yo no me complico Yo primero hago esto Mira País País Mes Año Y plataforma Aquí hay que escribir bien Mira donde dice Plata Forma Vale, mira Sería Mes Año Y plataforma Filtro País Vale, mira Filtro País Aquí es donde te decía Que aquí hay que dejar espacio Y a saber por qué Me está diciendo Que del campo País Lo quiere En filtro Es por esto Es por esto el espacio Mira No me parece Mira O sea Así está como me lo han pedido Se ve un poco raro Y bien largo Mira Bien largo Entonces en la estructura No es comprensible Por lo tanto Este reporte Los campos Está bien Pero le vamos a cambiar Un poquito de Distribución ¿Verdad? Podría ser así Mira Lo puedo Lo puedo Si yo quiero comenzar A ver mes Está bien Pero entonces Año Lo tiro para acá Y al menos Reduje un poco ¿Verdad? Mira Lo tiro para acá Entonces voy a tener 12 meses Mira O sea Para abajo 12 meses Eso está un poco complicado Pero así me lo han pedido Mes Plataforma Y año Ok Podríamos hacer esto Mira Puedo pasar Año acá Mes para allá Y ya me queda así O puedo pasar Arriba plataforma Y ya tengo Plataforma Año y mes La idea es que Se vaya Venga un poco más Este reporte Más o menos Se logra entender Porque aquí está Todo como le indiqué Vaya Si vos te quieres Entrar en el mes Primero A enero Enero En Facebook Para el año tal Si alguien te dice No mire Póngame meses En filas Ok Meses en filas Póngame Año en columnas Tres años Y plataforma Y plataforma En columnas O sea Son tres años Y tres plataformas El reporte No va a cambiar De tamaño Lo que Quieres que cambie De tamaño Es mes A columna Ahí sí Pero como es así El análisis es En enero Las tres plataformas Y los tres años O sea Aquí están analizando Mes Mira Entonces no te compliques Si estás dando reportes Resumidos por mes Esto lo vas a dar Así O sea Aquí quieres ver En enero ¿Cuánto? En enero Tanto Del año tal El resumen Está al final Si quieres el detalle Entonces comienzas A expandir ¿Verdad? Dijo Una consulta Ajá ¿Cuáles? No sé por qué A mí Cuando Cuando yo La trato de hacer Donde pongo el año Me me lo tira Pero como suma ¿En dónde pone el año? El año Lo está poniendo En valores Si ahí Lo estoy poniendo No Porque El año No es O sea El año es número Pero no lo vamos a sumar Solo Es una referencia Para ponerlo Como columna Tiene que sacar El año De valores Porque si lo pone aquí Si lo va a sumar ¿Ve? Pero no El año No No La lógica No nos Tiene que pasarlo A columnas En valores Solo vamos a poner Lo que represente Cantidades Y dinero Digamos algo así Año Está como Como Ya lo logré sacar Como le dicen eso Como Como un elemento Entonces quite año Quite año De valores ¿Estamos? Ya Ya lo logré Gracias Vale Ok Entonces El reporte O sea Tiene los campos Pero a veces El orden En los que los pones O la manera En los que los pones Estoy hablando De fila O de columna O sea No se entiende El reporte Pues tienes que dar Y la otra es esta De que si está muy Muy detallado O sea Se va a hacer bien grande ¿Verdad? Entonces A lo mejor Tal vez Al resumirlo Estamos bien ¿Verdad? Si alguien te dice ¿Dónde están las plataformas? Están aquí Abajo de mes Ah Ok Entonces Y si te dicen Pero yo quiero Primero la plataforma Entonces Cambiale orden Plataforma Tirala arriba Aquí en filas Mira Plataforma de filas Pasa la arriba de mes Y ahí ya cambió Y ahí ya cambió todo Mira Tenés Una plataforma Por todos los meses Vas a tener Tres plataformas O sea El reporte Mira Cuando la información Es grande Cualquier reporte Aunque sea resumen Va a ser grande ¿Verdad? Pero pues sí De eso se trata Pues Estamos con la tres Vamos a la cuatro Mira Ventas por país Plataforma Mes y año Esto nos lo llevamos ¿Verdad? Aquí Mira Se hizo bien largo ¿Verdad? Vaya aquí Mira Cuatro Mira Entonces Ahorita Esta 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 tabla dinámica Comienza desde el filtro Mira Si yo pongo el mouse Encima de donde dice País Y le doy clic Voy a seleccionar La tabla dinámica Pero la otra es esta Mira Yo me pongo encima De una tabla dinámica Una fila encima Y Marco Y marcas el área O sea Si es larga No ¿Verdad? Control C Esa tabla dinámica La puedes copiar Cualquiera de estas La puedes copiar Mira Puedes haber venido A la chiquita Mira A esta Mira Si pones el mouse Encima Aquí mira Clic Clic Y la seleccionas O esta Aquí Como es chiquita Una fila arriba Y una fila abajo Control C Y esta la copio Mira La voy a copiar acá Y aquí Control V La copié Después de haberla copiado La desmantelo Le quito los campos Esa es una O sea Puedes copiar el recipiente De una tabla dinámica O una tabla dinámica Y le quita los campos Y hoy ¿Qué te piden? Vaya Venta Ya sabes que Ventas Se va a ir a valores En valores Si yo pongo Plataforma En valores Me lo va a agarrar Pero lo que te está dando Es un recuento Mira Ahí dice Cuenta Te va a dar Un recuento Porque plataforma Es un campo Mira Plataforma Es un campo De texto Lo único que puede hacer Excel Es copiar Cuantas celdas De ahí Tienen texto Entonces lo que te está diciendo Es un recuento Del texto ¿Ya? Vale Entonces venís Y es así Ventas por país Vaya Ventas Se va a valores País Ya sabes ¿Verdad? Se viene a filas Plataforma Se viene a filas Un ejemplo ¿Verdad? Mes y año También Mes Y año Entonces metimos Todos los campos Pero esto se hizo Súper largo ¿Verdad? Entonces ¿En qué te quieres Enfocar? En el país En la plataforma En el mes O en el año Digamos que yo Me voy a enfocar En el país Ok Primero necesito Que mi campo En filas Sea país Porque país Manda Es el que Te enfocas Entonces Si yo quiero Enfocar a mi país Año O sea Yo puedo tirar Meses a columnas Y desahogué El reporte Mira Desahogué El reporte Y puedo tirar Año A columnas Pero arriba De meses Entonces Es así Mira En columnas Tenés Primero el año Te vas a acabar El 2018 Mira El 2018 Con los 12 meses O los meses que tenga Ahí está el total Mira Después Va a venir el 2019 Con los meses Que tenga O sea Te va a ser bien largo Pero si así Te lo han pedido Mira como se hizo De largo Pero si así Te lo han pedido Bueno Entonces Realmente Año No me sirve ahí Entonces Me lo dejo En filas Ahí mira Entonces tengo País Plataforma Año Y mes Como te digo Ahí cada quien Va a destinar Que hacer Si tiras Plataforma Fíjate bien Si tiras Plataforma A columnas Arriba de mes Es lo mismo Vas a tener Tres plataformas Mira Youtube O Facebook La primera Plataforma La segunda Y se te va a hacer Grande O sea 12 meses Por tres Plataformas ¿Verdad? Entonces Lo vamos a dejar Como estaba antes Estos son diseños Mira O sea Como te digo Si estás metiendo Bastantes campos Se va a hacer Grande Esto no esperes Que se va a hacer Un resumen ¿Verdad? Pero precisamente Por eso Tiene estos botones De Reducir el esquema Mira Si quieres verlo Por país Por plataforma O sea Entonces No detalles Los años Mira Y eso Bueno Pues sí Le puedes decir A la gente O sea Aquí estamos Viendo Los tres años En el Por país Los tres años Por país Plataforma Y mes Ok Y si alguien te dice Quiero verlo Expanda El país Del Salvador Ahí están Las tres plataformas Y Guatemala También Y Honduras Ok Si te dice Quiero ver Solo de YouTube Del Salvador Ahí están Los tres años Mira O sea No en todos los años Hay ventas Mira Acá En febrero No tuvo ventas En el 2020 Mira No sé O sea La verdad Es un reporte Verdad Yo sé Yo sé Que no hay ventas Acá Porque no me salen O sea ¿Por qué no hay ventas? No sé Eso ya Yo solo Con información Te puedo dar Datos Para ya Averiguar Que por qué No se vendió No sé ¿Estamos? Vale Vamos a la Quinta Bueno Aquí creo que me he equivocado En los órdenes Pero No son nueve Porque desde la cuatro Me pasé a la seis Entonces Cinco Ahí ustedes lo arreglan Seis Siete Tablas dinámicas Ocho tablas dinámicas Nos están pidiendo Mira Vale Ok Entonces veamos La quinta Dice así El máximo de ventas Por país Ok Entonces Llevémonos Lo que nos pide A este Acá Y Lo que te está pidiendo Es esto Mira Que quiere ver Las ventas máximas Por país Bueno Entonces Insertar Tabla dinámica Y Como se llama Tu data Se llama Ventas Y ya le dijiste Que lo querés ahí ¿Verdad? En la A diecisiete Click Ok Ventas Ya sabes Estás hablando de ventas Se va a valores Y te dice Por país Agarras el país A filas No hay vuelta de hoja Pero te sale suma Vaya Mira Acá mira En la parte De donde pusiste El campo valor Le das click Al campo Y donde dice Configuración de campo ¿Verdad? Configuración de campo Le das click Y ahí Te van a salir Las operaciones Que puedes hacer En ese campo Te están diciendo El máximo Es este Max Es las ventas Que se hicieron En cada país Vas a buscar Las ventas Más altas Y ahí Te van a salir Le das click Y te está diciendo Esto lo marcas Con dólares ¿Verdad? Mira Te está diciendo Que para los tres países La venta más alta Es Eso Esto Esto Y esto Vaya Vamos a ir A agarrar El salvador Mira Me vengo a la fuente De datos Mira lo que va a pasar En la fuente De datos Del salvador Yo aquí le voy a poner Tres mil ochocientos dólares A una venta Mira Y voy a agarrar ¿Por qué? No Vamos a agarrar Una de Guatemala También Mira Estoy en la fuente De datos Y en la fuente De datos Me sale una De dos mil quinientos De Guatemala Vaya Y ahorita La fuente De datos La dejo tranquila ¿Verdad? Ok Y guardo esto ¿Verdad? Bueno He hecho dos modificaciones De ventas altas Pero aquí me sale Lo mismo Como modificaste Tu fuente de datos La tabla dinámica La tienes que dar Te ubicas Encima de ella Botón derecho Del mouse Y actualizar Y aquí Te salen las actualizaciones Entonces Te está diciendo Que en el salvador La venta más alta De todas las que hiciste Es de tres mil ochocientos Si hubieran habido Veinte de tres mil ochocientos Pues ahí lo que te estaba a decir Es La cantidad más alta Vendida es tres mil ochocientos Y así Sucesivamente ¿Verdad? Vaya Mira Vamos a venir A la fuente de datos Mira lo que va a pasar En la fuente de datos En la fuente de datos Viene Y de repente La modificaron Y le pusieron Costos Imagínate Y acá Voy a dejar caer Cantidades acá ¿Verdad? En costos Pero para no escribirla Voy a escribir así Mira Aleatorio Punto entre ¿Verdad? Entre quinientos dólares Y setecientos Él me va a escribir Entre quinientos y setecientos Ahí mira Y estos son costos Como es dólar Le voy a poner El signo de moneda Ahora Vale Y ahorita Si yo Esta es una fórmula Control C Solo para rellenar los números Control C Y sobre esto mismo Pego valores Y ahorita ya son números Mira ya no hay fórmula abajo Y ya tengo los costos Entonces A la fuente de datos Me le agregaron Los datos de costos Ventas y el costo Me voy a la tabla dinámica Mira Acá en los campos No sale El campo costo Y ninguna va a salir Le doy clic en la de arriba Tampoco mira Clic en la de abajo Botón derecho Y actualizar Y me sale el campo costo Si a mí me piden Ventas Máximo de ventas Por país Máximo de ventas Y Costos También por país Ambos Entonces como ya Agregue costos Yo puedo pasar Costos A valores Ya me sale costos Pero siempre te va a salir Por default Suma Entonces venís Y en el campo de costos Le das clic acá Configurar Y te venís a Máximo Y ahí está Mira El costo máximo Para El Salvador Es este 698 Y ahí está Cada uno Los dos máximos Mira Máximo de ventas Y máximo de costos Vaya Mira que pasa Si yo vengo Y a un detalle De una tabla dinámica Le doy dos clics Aquí mira 698 Dos clics Te van a salir El detalle De lo que conforma Todo ese Todo ese grupo Eso hay que tener cuidado Esto lo borras Porque si alguien te dice Mire De menos detalles De ese costo El más bajo Ok El costo más bajo Es de Guatemala Aquí verás Clic Dale dos clics Eso sería Esto sería El detalle ¿Verdad? De los costos De Guatemala Entonces De estos O sea Estos son toda La serie de datos De costos de Guatemala A esto Le tienes que sacar El valor menor ¿Estamos? El valor menor ¿Cuál era? 696 Ahí tendría que salir ¿Verdad? O sea Acá te sale Todo El detalle Que está conformando Guatemala Ahí vas Vas a buscar El que encontró La tabla dinámica ¿Verdad? Está fregado ¿Verdad? Hacerlo Estamos con el 5 Hemos puesto Valor máximo Y agregamos Un cambio Nos vamos a ir Al siguiente ejercicio Ah mira En el siguiente ejercicio Te dice Máximo de ventas Por plataforma Máximo de ventas Por plataforma Ok Vámonos a la tabla dinámica Acá Lo pegamos Y aquí Bueno No voy a perder Mucho tiempo En insertar Y toda la cosa Sino que esta cosa La marco Y la copio Y la pego acá Ahí está Mira Máximo de ventas Por plataforma Vaya Clica en la tabla En ventas Ya tengo ventas Costos No lo quito En valores ¿Verdad? Tengo el país Pero no me piden el país Me piden la plataforma Quito el país Y plataforma La paso a país Y si lo posees En columna Te sale de otra forma Bien raro ¿Verdad? Pero también aceptable Mira Máximo de ventas De ventas Por plataforma Mira Pero yo quisiera Verlo por país Cuando yo Con un filtro Le ponen filtro arriba Y ahí está Si quieres ver Un país específico Bueno Le das click Ahí está Esto solo es de El Salvador Si quieres ver Solo de Honduras Esto solo es de Honduras Mira Si quieres ver todas Bueno Entonces decirle todas Ahí está ¿Estamos con el ejercicio 6? Si Vale Vámonos otra vez A la fuente de datos En la fuente de datos Estoy Están los problemas ¿Verdad? Vaya Mira En la fuente de datos Te dice Promedio de venta De Facebook Control C Me llevo la situación Que me piden Verdad Clic acá Vaya Ok Otra vez Insertar Tabla dinámica Tabla dinámica Acá le digo El nombre de la fuente de datos Que se llama Ventas Y como ya le dije El dato De donde lo quiero En la 143 A 143 Clic Y ahí está El recipiente Vale Que como me piden Ventas Ventas Y me piden Facebook Facebook En qué campo Está Es en plataforma Ajá Entonces yo lo que Tengo que hacer es Ni modo ¿Verdad? Venirme a plataforma ¿Estamos? Porque Si yo quisiera Pasarlo a filtro No puedo tenerlo En dos veces ¿Verdad? O lo dejo allá O lo dejo acá Entonces acá Por lo general Te puedes encontrar Algunas situaciones Así ¿Verdad? Vaya Entonces Como te están pidiendo Promedio Vos aquí Has dado suma Le das click acá Clic en configuración De campo Y buscas Promedio Le das click En promedio ¿Verdad? Ahí dice Y dice Promedio de ventas Y es promedio Y ya sabes ¿Verdad? Le das click aquí Y le pones Dolarito ¿Verdad? Dólar Entonces Pero solo me piden Facebook Y yo saqué las tres Bueno Mira A veces En las tablas dinámicas No te va a dar Todo lo que querés ¿Verdad? Porque en este caso De tres cosas que tiene Solo me piden una Entonces No te compliques Con las teclitas Esto es así ¿Verdad? Marcás la tabla dinámica Control C Y te pones a la par Y le decís Pegar valores Instagram Y todo lo demás Lo borras Y solo dejas Y aquí le pones Plata Forma Mira Promedio de ventas Y esto Bueno Acá Ya sabes ¿Verdad? Lo sé Si Le pones azulito ¿Verdad? Estos dólares Y haz tú O sea No todo te lo va a construir Una tabla dinámica Ahora Yo no te recomiendo Que te metas a hacer Así varias cosas ¿Verdad? Porque podría ser Que alguien te diga No mire Fíjese que Este Podemos hacer así Mire Podemos poner en Filtro de año Y todo ¿Verdad? Y no sé qué O sea No sé Alguna solución Alguien va a encontrar Pero yo no me complico O sea Aquí no me están pidiendo La tabla dinámica Me están pidiendo Esta información Que te estoy dando ¿Verdad? Entonces ¿Cuánto tiempo Yo me demoro En hacer esto? Pues Eso es cosa mía ¿Verdad? Entonces ¿Y qué pasa Si alguien viene Y en el momento Te dice Mire Este Ya no quiero El de Facebook Bueno Y hiciste tu tabla dinámica ¿Verdad? ¿Y hoy qué quiere? Quiero Instagram Bueno Entonces Puedes venir Y solo marcas Instagram Botón derecho Y pegar valores Ahí está ya El formato ya lo tiene Entonces No te complicas O solamente Igualas Mira Las tres cosas ¿Verdad? Y después copias ¿Verdad? Y acá tenés Ya todo lo que quieras ¿Verdad? Las tres En el dado caso Te pidan una Borras la que querés O sea Ahí te va a ingeniar Lo importante Es la rapidez Y la tabla dinámica No se va a equivocar Esto Esto es exacto Siempre y cuando La hayas puesto acá ¿Verdad? Por medio En el campo ideal ¿Verdad? Porque si Si vos Acá Mira El campo decía Suma Y vos aquí Le has puesto Por medio En el tuyo Ay Aquí te metiste Aquí O sea Ya te van a dar Tu jalón de oreja Porque En tu tabla dinámica Estás buscando El total Y vos lo estás Poniendo el total Como por medio Entonces hay que tener Cuidado con eso No necesariamente Todo va a estar En tabla dinámica ¿Verdad? ¿Estamos con eso? Sí Sí Vaya Ejercicio Siguiente El último ¿Cuántas ventas Hay por país Y plataforma? Nos llevamos Ese enunciado ¿Verdad? Aquí ve ¿Cuántas ventas Hay por país Y plataforma? Es una especie De pregunta Entonces venís Y insertar Tabla dinámica Y este volado ¿Cómo se llama La tabla? Ventas Y enter Ok ¿Cuántas ventas Hay por país Y plataforma? Ok Entonces viene Y este Ventas Va en valores Ya está bien Pero Esta vez lo voy a hacer Diferente Yo sé que ventas No son dinero Es dinero Pero no es Total El que me están pidiendo Pero dejémoslo así Mira Ventas En total Ok Porque ahí se va Total País y plataforma Entonces vengo yo Puedo poner aquí País Y puedo poner abajo Plataforma País No hay problema O puedo yo poner acá En filtro País Y digo que son Todos los países ¿Verdad? Porque es válido ¿Verdad? El filtro me dice Que ahí están Todos los países Entonces vengo Y este Acá El campo de ventas Le doy click Configuración Y acá pongo Recuento Y le doy click Y acá Tienes que tener cuidado Ahora no voy a poner dólares Sino que es El de general ¿Ya? Y acá te está contando Cuántas ventas Hay en Facebook Pero en los tres países Estamos En los tres En todos los países ¿Verdad? Pero si te dice Por país Y plataforma No te está pidiendo Que le pongas filtro Quieres saber el país Entonces acá Tienes que bajar Y País Y plataforma Así Mira En El Salvador Hay noventa y nueve El total ¿Verdad? Noventa y nueve ventas Y el detalle Por plataforma Es este Y así Si lo querés Como es pequeño Y este sí Resumen Ahí también Ventas Por país Mire Y de alguna manera Yo puedo poner Plataforma Así también Mira Es otra manera De presentar País Versus Plataforma Columna País Plataforma O sea En otras palabras Puedes hacer Reportes Tipo esquema O subtotales Verticales Para abajo Verticales Y con 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 quitar Con condensar El resumen El resumen Colapsar Y expandir Esa es una Pero si no querés Hacer eso Y lo querés Presentar Tipo matriz Entonces tienes que Tirar Algo a columnas Que no sé En otras palabras Es así Todo lo que Si querés hacer Reportes Verticales O sea Tipo columna Todo va en filas Excepto los valores ¿Verdad? Pero si ya querés Hacer distribución Entonces Algo Algún campo Tienes que tirar A columna No sé Ahí vas a depender Del campo Que querrás Porque aquí está fácil País Versus plataforma Algo Otro puede Interpretar esto Plataforma Versus país Es la misma onda Pues pero O sea Esa es la ventaja De la tabla dinámica Que ahorita yo Despedacé esto rápido Pero Haciéndolo con fórmulas Pues si Se puede Pero vas a tardarte Mira Las tablas dinámicas Son un montón de fórmulas Eh Que ocupan Son las mismas propiedades De las fórmulas O de funciones Más bien dicho Que Excel agrupó En ese proceso Bueno ¿Estamos? Sí Vaya Entonces Acá Todo depende De una tabla Si vos agregas Más plataformas Por ejemplo Si en El Salvador Mira Estas dos de Instagram Voy a agregar TV Y TV Mira Esto He hecho Modificaciones En El Salvador Nada más Mira En El Salvador Mira Esto Es una tabla dinámica Botón derecho Y Actualizar TV Mira Solo en El Salvador Entonces Esa es la ventaja De trabajar Con tablas Yo a esta altura Si no hubiera hecho Tabla Este Si la hubiera Reconocido Fíjate Te voy a decir ¿Por qué? Porque en la fuente De datos Dentro de tu fuente De datos Mira Dentro de todo este rango Que está acá Si haces una modificación No hay problema Pero el problema Es este Y si me voy al final De la fuente De datos Y estoy trabajando Con rango Y aquí pongo Guatemala Mayúscula Minúscula Guatemala TV 20 23 Imagínate Y le pongo Octubre Estamos Octubre Y le pongo 500 acá Y 500 Y de ventas 5 mil Va Mira Solo Guatemala Y me voy A una tabla dinámica A esta Y le doy Botón derecho Y le doy Actualizar ¿Está bien? Guatemala ¿Verdad? Guatemala ¿Verdad? TV O sea Creo otra columna ¿Verdad? Porque Y aquí está TV ¿Verdad? Y si yo vengo Y en Guatemala Borro esto Me voy a la tabla dinámica Actualizar ¿Verdad? La borró ¿Verdad? Bueno Bueno entonces Acá Como te digo Vas a tener que Ver Cómo Vas a esquematizar Tu reporte Si vas en fila Es un reporte Para abajo Es tabular O columnar Como querrás Tipo los de contabilidad Y si ya quieres matriz Entonces tienes que tirar Algún campo A columna ¿Cuál va a ser? Ahí vemos Acordá que la idea Es que sea Se interprete bien El reporte Y distribuir el espacio ¿Verdad? También ¿Verdad? Porque Cuando los datos Son demasiado grandes Si topaste Y si va a ser Una matriz Aunque sea tabla dinámica Grande Bueno mira Hemos hecho ¿Cuántos? Ocho Ocho ¿Verdad? Y aquí O sea Este reporte Es pequeño Mira Son pequeños Si tuvieras Un montón Una fuente de datos Más grande Podrías tener más Bueno mira Con esto Creo que andamos bien Y pues Queda para practicar Después ¿Verdad? Vamos a seguir Tienes el otro Mira En el otro Es de personal ¿Cuántas te piden? Cuatro Mira Entonces ¿Qué vas a hacer En el otro? Eso Le vas a poner así Mira Tabla dinámica Personal ¿Verdad? Y aquí la vas a comenzar A hacer así como El anterior Mira Tabla dinámica personal ¿Estamos con eso? Sí Vaya En la plataforma Ojo En la plataforma Mira Es un resumen De Lo que hemos estado hablando ¿Verdad? Tienes que leerlo así Aunque sea A la pasada Algunas cosas Ahí Te la da de teoría Que es lo que tenemos Que hacer Leerlo Y Si te das cuenta Y le das click acá En siguiente Te va a salir El video Pero si le das en siguiente Te va a salir un pequeño Un pequeño Información Una tabla dinámica Es un resumen De datos estadísticos Que se obtienen De otro conjunto De datos De mayor tamaño O sea De una fuente de datos Grande Yo hago una tabla dinámica ¿Es verdad o no? Sí Es verdad Sí Ya te voy a decir ¿Por qué? Vale Mira lo que te voy a mostrar Aquí Mira lo que te voy a mostrar Vale Mira Esta es otra clase De tabla dinámica Pero Aquí tengo un esquema Que te lo quiero mostrar Tenés tu fuente de datos Este es tu fuente de datos No se ve la pantalla No se ve No Vámonos que Ya habíamos terminado acá Sí Vaya Aquí sí Tenés tu fuente de datos Mira Y de tu fuente de datos Vas a aplicar Una tabla dinámica O varias ¿Verdad? Pero en este caso Solo me refiero a una Lo pasas por una Proceso de tabla dinámica Y este proceso De tabla dinámica Vas con Mira a obtener Un reporte Obtenés el reporte Resumen En tu tabla dinámica Y Posteriormente Si querés Le pones algunos filtros A la tabla dinámica Mira Se llaman slider O cementador Pero el proceso es así Fuente de datos Creo recipiente De tabla dinámica Hago el cruce de datos Y Me da como producto final Esta Este Resumen O informe ¿Ya? Entonces Este es el proceso No cuesta Fuente de datos Tabla dinámica Esquematizo Y me da este resumen Si de ahí quiero Otro resumen Fuente de datos Otro Otro proceso Tabla dinámica Otro resumen Y así Es lo que hemos estado haciendo Entonces Si es verdad Lo que ahí dice ¿Verdad? Bueno Estamos Entonces Voy a pasar lista Asistencia Me contesta presente El que esté Y Veamos acá Andrés de Jesús Floreno Rodríguez Carmen Presente Muy bien Edwin Ricardo Pérez Valdés Presente Elena Sofía Catota Cruz Elena Sofía Cruz Perdón Sí Presente Licenciado Ok Francisco Alexander Flores Rivas Gabriela María Romero Bolaños Juan Francisco Gómez Gómez Presente Muy bien Cati Vanessa Aureliana Anaya Muy bien Kiria Elizabeth Flores de Marroquín Presente Muy bien María del Carmen Flores de Salinas Presente Ok Muy bien Mario Andreas Israel Funes Colorado Presente Muy bien Roberto Carlos Torres Juárez Presente Muy bien Roy Gell López Díaz Sergio David Vázquez Álvarez Presente Muy bien Wendy Maribel Rivera Liborio Presente Muy bien Wilber Adonai Escobar Solórzano Presente Muy bien William Enrique Pineda Martínez Presente Muy bien William Fernando Cabrera Montesinos Acá Ok Bueno Recordarles que tienen que verificar los laboratorios pendientes porque esta semana terminamos curso y es necesario estar al día con las evaluaciones ¿Verdad? Así que sería todo por el momento nos veríamos entonces hasta mañana buenas noches Noche Noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches